Y ahora, ¿qué dirán? Si aquí estamos conmigo Para que nunca se olviden Así, porque chamemos Pero sin llorar ¡Este chino! Por favor, papá ¿Por qué sufres así? ¿Por qué lloras así? Más sin poder callar Es muy triste el saber Con mamá ya no estás Con otro se marchó Solo quedó tú y yo Papito, por favor No tomes más licor Olvida aquel dolor Que yo te quiero a ti Papito, por favor No tomes más licor Olvida aquel dolor Que yo te quiero a ti Papito, ¿por qué lloras tanto? Que mamita se fue Aquí me tienes a tu lado No estoy llorando, pituguito No estoy llorando Porque estando contigo No supiré esta mala pena Por favor, papá ¿Por qué sufres así? ¿Por qué lloras así? Más sin poder callar Es muy triste el saber Con mamá ya no estás Con otro se marchó Solo quedó tú y yo Papito, por favor No tomes más licor Olvida aquel dolor Que yo te quiero a ti Papito, por favor No tomes más licor Olvida aquel dolor Que yo te quiero a ti Papito, por favor Papito, por favor No tomes más licor Olvida aquel dolor Que yo te quiero a ti Papito, por favor No tomes más licor Olvida aquel dolor Que yo te quiero a ti Papito, por favor No tomes más licor Que yo te quiero a ti Papito, por favor Que yo te quiero a ti Papito, por favor